Bueno, estamos en un templo. Estos están en pata, pero no se puede entrar de otra forma que no sea en pata. Creo que están haciendo. Estos están en pata, pero no se puede entrar en pata. Quédate, quédate, y si le gancho. No entiendo. No, thank you, thank you.